Señores, acaban de cortar la música en la carpa de la Alameda, pero nosotros seguimos por aquí y estamos con el Mister de la Feria de Coín, mítico vídeo de la Feria de Coín. Mister, ¿cómo estás viendo la noche de hoy? Perfecta, perfecta. El Mister viene de Torero, ¿eh? Viene de Torero, de lo auténtico, de lo auténtico. Me ha pillado ya una horita muy tarde, pero bueno. Pero viene muy bien acompañado hoy, ¿no? Hombre, claro, mi hermana. Oye, ¿cómo lo estoy pasando la noche de hoy? Muy bien, esto hay que venir a vivirla. ¿Y ustedes cómo lo estoy pasando? Hombre, fenomenal. ¿Qué tiene de peculiaridad la noche de viajes de Coín? Pero tú estás viendo el disfraz este, que vamos, nada más que hay que verla. Nada más que hay que verla. Ana, mira, está mi amiga. Pero vení toda de hippie, ¿no? Hombre, pues claro. De hippielona. Y el coche, porque ya lo tenemos aparcado. Pero que hemos hecho una burloneta de todo, niña. Oye, los disfraces, ¿lo habláis entre todas las amigas dos o tres días antes? Lo hacéis el mismo día, contadme, contadme. Esto tiene un poco de discusiones. Día antes, día antes. ¿Hay peleas internas para disfrazarte? Muchas, muchas. Me encanta, me encanta. No hay más de qué sacarlo. Este tema, no nos entendemos. Pero al final, mirad, estáis todas muy guapas y aquí en la noche de Coín. Y tú me quedáis disfrazado. Yo voy desde la pajerita de Canal Azul, ¿eh? Desde la pajerita de Canal Azul. Dámelo todo. Hombre, claro, que estoy grabando, digo. Claro. Como tiene que ser. Bueno, ¿qué le diríamos a la gente que nos está viendo, tal vez, de las redes sociales, para que se anima a venir a la noche de Coín? La noche de Coín, que estáis tardando en venir. No hay otra igual. Que es la mejor. Es única. Única. Y Mister, ¿qué le diríamos? El Mister, el Mister. ¡Mister! Que el año que viene aquí todo el mundo, de todos los pueblos, que se tienen que venir, hombre, que esto es un pazote. Y si ya empapamos con las ferias uno y las ferias dos. Que Coín tiene dos ferias, señores, ¿eh? Dos ferias, tiene dos ferias. Hay que decir, el reinado de esta chavada dura dos ferias. Una última cosilla. Ningún reinado. Eso lo sabéis ustedes, ¿no? Una última cosilla. Escuchadme ustedes. No, tío. ¿Qué reinado de Mister dura dos ferias? La de Coín nomás. La de él, ¿no? Porque tiene dos ferias. Venga, ¿qué es lo que quería decir tú? Dilo, dilo. No sé. ¿Qué era ella? Venga, decirlo. Son ellas, son ellas. Que ella quiere, que ella quiere. ¡Feliz... ¡Lavidad! ¡Feliz... ¡Feliz 2016! ¡Feliz 2016! ¡Vámonos! ¡Un saludito! ¡Feliz 2016! ¡Feliz 2016! ¡Feliz Fernando, un saludito! ¡Feliz 2016! ¡Feliz 2016! ¡Gracias!